¿Qué es el desprendimiento de retina? En realidad todos tenemos riesgo de tener un desprendimiento de retina. En la población general, todos vamos a tener en algún momento, podemos tener un desprendimiento de retina. Obviamente, si bien eso es una cuestión poblacional, hay grupos o personas que tienen ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para tener desprendimiento de retina? El factor de riesgo número uno, ser miope. Miope de una a tres diopterías tiene cuatro veces más riesgo de desprendimiento de retina. Miopes arriba de cuatro diopterías tienen diez veces más riesgo de desprendimiento de retina. Segundo grupo importante, gente que tiene traumatismos, golpes directos al ojo. Porque aquí, obviamente, los golpes directos al ojo hacen que el vítreo de manera brusca se mueva y esto puede generar desgarros, entonces traumatismos oculares. Personas de la tercera edad que tienen el proceso de desprendimiento de vítreo posterior. Pacientes con familiares con desprendimientos de retina. Hay enfermedades de la colágena o ciertos síndromes genéticos que también son más frecuentes los desprendimientos de retina. Eso en el desprendimiento de retina, regmatógeno. Y el otro grupo de desprendimientos de retina que son muy importantes, que es otro capítulo, son los diabéticos. Los diabéticos tienen su desprendimiento de retina y que debe de ser evaluado de manera temprana en el curso de su enfermedad. Gracias. 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 Gracias.